Soy hombre de mil milagres de género y dos de sobres de fiel Soy del partido de todos y con todos me la entiendo Pero bailando saliendo, soy hombre de lento a ver Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción Las calles y chicas del barro y el filo de mi patrón Me la nombran las estrellas y el viento de narrabal No se pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar No me gusta el perrado ni me doy con lo moderno Esquenso por donde bebo y después que me sané La quiero porque la quiero y por eso la perdono No hay nada amplio que un retorno Manda, viviré, vergué Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción La callecita del barro y el filo de mi patrón Me la nombran las estrellas y el viento de narrabal No se pa' qué me la nombran Si no la puedo olvidar No se pa' qué me la nombran Gracias.